Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués atendió varios llamados de emergencia hechos por varios comerciantes en dicho municipio, que alertaron sobre dos hombres que presuntamente representaban a la Cámara de Comercio. Indicaron que llegaban al lugar y a través del delito de extorsión, manipulaban a los comerciantes para sacarles dinero a cambio de su afiliación al ente empresarial. Al acudir tras el reporte al 911, los elementos uniformados dieron con los responsables, mismos que les encontraron credenciales apócrifas e incluso uno de ellos portaba una camisa con logotipos oficiales de la Canaco. En la detención les decomisaron además 17 billetes con valor de 200 pesos, un total de 3.400 pesos y fueron trasladados a las autoridades correspondientes para continuar con su situación jurídica. Por ello, la policía marquésin invitó a la ciudadanía a denunciar en caso de ser víctimas de cualquier tipo de extorsión. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.